retroexcavadora. Se ve también el alambrado y la línea eléctrica. Nos encontramos con portones, nos encontramos con cañerías de agua y todo eso nos lo encontramos justamente dentro de la propiedad privada del Secretario de Minería. Eso que está ahí abajo es su lugar de descanso. Todo esto que se ve a la derecha es su propiedad privada, son movimientos de suelo que tendrá que investigar la Fiscalía Provincial si fue hecho por el Secretario de Minería o por vialidad. Lo que está acá es el camino, concretamente es lo que se ve ahí. Y la casa está ahí abajo y estos son movimientos de suelo totalmente en lugares privados dentro de los alambrados del Secretario de Minería.